... Tenemos la siguiente ponencia a cargo del Dr. Rodolfo José Espinoza Ceballos, decano del Colegio de Notarios de Huánuco y Pascua. El tema, escritura de compra-venta de inmuebles ubicados en el extranjero. Démosle un aplauso al Dr. José Espinoza Ceballos. Muy buenos días, estimados colegas miembros de la mesa, estimados colegas que participan de este evento, tanto notarios como abogados y alumnos. Se me ha asignado, básicamente, el tema de la escritura de compra y venta de bienes situados en el extranjero. Para poder abordar el tema, debemos de partir de la siguiente premisa. Cuando estamos hablando de la posibilidad de que un notario en el país, es decir, un notario peruano, dentro del territorio de la República, pueda expedir un contrato de compra y venta situado en el exterior, de un predio de un bien inmueble situado en el exterior, prácticamente tenemos que abandonar el campo usual del derecho notarial interno, así como también del derecho civil, para trasladarnos a un ámbito mayor, a una rama específica como viene a ser el campo del derecho internacional privado. ¿Esto por qué? Porque todos sabemos, cuando existe dentro de una relación interna, un elemento trascendental, como en este caso, que viene a ser el elemento del predio, materia de contrato, que supere el ámbito nacional, es decir, que supera nuestras fronteras, automáticamente tenemos que referirnos a un caso de derecho internacional privado. Entonces, en este caso en específico, de las escrituras de compra y venta, de predios situados en el exterior, para poder realizar este tipo de escrituras, tenemos que hacer todo un estudio de las normas de derecho internacional privado. En el caso nuestro, básicamente resultan siendo de aplicables dos tratados importantísimos. El primero de ellos es el Tratado de Montevideo, de 1889, y el segundo viene a ser el Tratado de La Habana de 1928, o también más conocido como Código de Bustamante, en reconocimiento justamente a quien fuese su principal redactor, el profesor de la Universidad de La Habana, don José Antonio Sánchez de Bustamante, y sirve. En el caso peruano nosotros hemos suscrito ambos tratados, pero si nosotros hacemos un análisis de los, de quienes han suscrito en Latinoamérica, por ejemplo, estos tratados, nos vamos a dar cuenta que en el caso de Estados Unidos, tanto de Norteamérica, como los Estados Unidos mexicanos, no han suscrito ninguno de estos dos tratados. Y en los demás países latinoamericanos, hay países como, por ejemplo, Argentina o Uruguay o Paraguay, que han suscrito el Tratado de 1889, es decir, el Tratado de Montevideo, pero no han suscrito el Tratado de La Habana, como sí lo han hecho otros países como Haití, Cuba o Guatemala. Es decir, generalmente, o los países están dentro del Tratado de Montevideo o están dentro del Tratado de La Habana, salvo dos países que se han suscrito los dos tratados. Es el caso nuestro del Perú y el segundo caso es el caso de Bolivia. ¿Por qué es importante estos dos tratados? Porque estos dos tratados vinculan cómo debemos de hacer y cómo debemos de analizar el caso que se nos presenta. Por lo general, ambos contratos han suscrito el mismo principio. ¿Cuál es este principio? Del principio lex rei citae. Es decir, que básicamente para el caso de bienes inmuebles y específicamente la propiedad predial, la ley que lo rige es la ley donde este bien se encuentra ubicado. Es decir, si nosotros vamos a tener que hacer un contrato de compra y venta en el Perú sobre un predio ubicado en el exterior, lo primero que tenemos que revisar es la legislación donde este predio se encuentra. Eso es el primer elemento. Porque todos los estados se ascriben a este principio lex rei citae. Al igual que un segundo principio que se da dentro del derecho internacional privado, que es el principio locus regit actum, es decir, que la ley donde uno se ubica es el que rige justamente el contrato y en consecuencia tenemos que ver elementos tanto sustantivos como adjetivos y cuando hablo de adjetivos me refiero al tema notarial. Es decir, que las formalidades que debemos de observar nosotros no solamente son las formalidades que están dentro de la ley del notariado, sino también tenemos que observar las formalidades que establece el Estado donde nosotros pretendemos que con posterioridad pues rija ese instrumento, esa escritura pública. Si nosotros vemos además la legislación nacional y ustedes saben que las normas de derecho internacional privado que encontramos dentro del libro 10 del código civil que es referido justamente al derecho internacional privado, la dinámica es muy similar. Hemos adoptado un modelo cerrado donde prima el territorialismo, es decir, donde para el tema de bienes, sean estos muebles muy muebles, deben de regirse por la ley de la situación, es decir, por la ley donde el bien se encuentra ubicado. entonces esa es la primera premisa. La segunda premisa es que para nadie es un secreto que nuestra actuación se rige, la actuación como notarios se rige por una ley propia que justamente es el decreto legislativo 1049 o decreto legislativo del notariado y eso obedece también a que nuestra función es una función eminentemente territorial, es decir, lo que nosotros hagamos solamente vincula, solamente obliga dentro del territorio nacional. Para que surta efectos fuera de esto o de este perdón, tiene que darse prácticamente dos situaciones importantes. El primero de ellos es que debemos de observar, ya les dije, no solamente la legislación interna, sino la legislación del país donde va a surtir efectos esta escritura pública. y en segundo lugar, una vez que tengamos esta escritura pública, tiene que ser legalizada por la autoridad pertinente del país donde pretendemos nosotros hacer valer esa escritura pública. generalmente si vemos en países por ejemplo como España o Colombia nos vamos a dar cuenta y en el caso del Perú nosotros establecemos lo que viene a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores como un elemento para que reconozca la validez de estos instrumentos. Entonces estos documentos tienen que ser presentadas ante Cancillería o ante el consulado de ese país situado en el Perú para que se legalice ese documento y si obviamente está en un idioma o se pretende hacer valer un idioma distinto deberá en líneas paralelas es decir de manera simultánea en dos parágrafos establecerse la traducción con perito oficial del Estado donde se va a pretender que este instrumento surta efectos eso es por un lado lo que sucede es que este tipo de trámites es sumamente gravoso tanto en dinero como en tiempos y muchas veces ni siquiera tiene garantizado el reconocimiento eso es como sucedió por ejemplo en el caso de una escritura de compra y venta que se realizó en Alemania y sobreviene situado sobre un predio situado en España y finalmente no fue inscrito en registros públicos porque el registrador consideró que el sistema alemán y el sistema español obedecían a sistemas jurídicos de transmisión y reconocimiento de propiedad distintos y consecuentemente no podía cumplirse lo cual fue judicializado y la Corte Suprema Española ratificó esa situación eso es un gran riesgo la segunda posibilidad está en que estos instrumentos presentemos ante las autoridades encargadas por ejemplo Cancillería en el Perú o la Corte Suprema en España o el ente que señale el país y obviamente dependiendo de donde se emita por ejemplo en el Perú nosotros pidamos que se certifique el apostillado de la Haya porque no nos olvidemos que a partir de la convención de la Haya a propósito que fuimos uno de los últimos países de los pocos que quedaban pendientes y quedan hasta hoy en suscribir este famoso apostillado que nos permite simplificar este trámite ante el Estado donde se pretende hacer valer porque si ya contamos con el apostillado en la Haya prácticamente existe un reconocimiento ya oficial sobre las autoridades que emiten y sobre la validez del contenido del instrumento y una tercera posibilidad se presenta como se da en el caso chileno donde para que un instrumento que ha sido emitido fuera del territorio de la república chilena se entiende tiene que atravesar por el reconocimiento del contenido de la escritura y validación pero esto se hace a través de un proceso judicial esos son los tres mecanismos que tenemos para hacer que esta escritura emitida en el Perú surta efectos en el exterior por la naturaleza del evento considero importante ya que está aquí el doctor Roque justamente y estoy dentro de su hora con disculpas del caso por la demora también y decía que por la naturaleza del evento debemos de plantear una propuesta que contribuya a que estas escrituras de compra y venta que se emitan en el Perú puedan surtir efectos en otros países y viceversa y para ello voy a recurrir a una propuesta que justamente se ha dado desde los 90 en Europa a partir del criterio no solamente de la unificación del derecho civil que se frustró como recordarán porque no se prosperó ni siquiera con la constitución europea en el 2000 sino con el criterio de que los países que están dentro de la Unión Europea formen parte de un tratado que reconoce de manera automática los efectos de un instrumento emitido en un país respecto a previos u otros actos que se dan en otro estado por ejemplo si es de esa lógica si se hubiese concretado ese tratado no tenía por qué pronunciarse contra la corte suprema española respecto a esa compra y venta que se había dado en Alemania y tenía que surtir efectos respecto a la transmisión del bien inmueble e inscribirse en los registros públicos en España porque definitivamente si nosotros hacemos un análisis al final son elementos simplemente de formalidad pura que implica un gasto innecesario y digo de formalidad pura porque a partir de esa sentencia del tribunal superior español que es lo que se tuvo que hacer estas personas que válidamente habían vendido ese predio que estaba ubicado en España y que vivían en Alemania tuvieron que trasladarse hasta España para realizar el mismo acto ningún elemento había cambiado entonces tenemos que desterrar el campo del derecho el tema de la forma por la forma y si tenemos que unificar esto a través de un tratado pues se mora bueno y creo que una situación muy similar se podría dar en Latinoamérica es decir partiendo de que los sistemas jurídicos en Latinoamérica son casi uniformes podríamos plantear justamente un tratado de reconocimiento de escrituras otorgadas en cualquier país de América de un estado a otro eso nos permitiría primero respetar un derecho tan importante y absoluto como es el derecho de propiedad segundo dinamizar la economía de los estados tercero hacer menos gravoso la intervención de los vendedores compradores y los que participen en otros actos y cuarto que es una cuestión sumamente muy importante es establecer la integración de los países latinoamericanos eso en el aspecto macro perdón micro o en el aspecto continental si me gusta y en el aspecto macro considero si más de la mitad de los países del mundo están adscritos al sistema del notariado latino creo que ya es tiempo que a partir del sistema del notariado latino nosotros podamos establecer un proyecto de tratado de unificación de los instrumentos públicos que se imitan entre todos los estados o dentro de todos los territorios de los estados adscritos al sistema del notariado latino para que de esta manera pues podamos nosotros permitir que casos como estos donde se dan escrituras de compra venta en un estado sobre un predio que se encuentra en otro puedan gozar del reconocimiento automático muchas muchas gracias aplausos gracias Gracias.